La investigación que llevó varios meses e involucró a muchas personas, permitió desbaratar una organización que se dedicaba a transportar droga desde Montevideo a Colonia y Juan Lacase, donde era distribuida y comercializada. Fueron cerradas 14 bocas de venta de sustancia estupefaciente prohibida en los barrios El General y Las Malvinas de Colonia del Sacramento y en la ciudad de Juan Lacase. La juez letrada Dayana Da Costa condenó a 29 personas por narcotráfico con penas de 2 a 4 años y 6 meses de penitenciaría. Hubo otra persona que fue formalizada con prisión preventiva. Habiendo logrado la condena de 29 personas y la formalización con prisión preventiva de una de ellas, que sería la número 30. Las 29 personas condenadas fueron condenadas por la negociación de sustancia estupefaciente prohibida y en penas que oscilan entre los 2 años y los 4 con 6 meses de penitenciaría. Muchas de ellas personas primarias. Habían, si mal no recuerdo, en este momento 4 o 5 personas reincidentes. El resto eran personas primarias, o sea, sin antecedentes penales. La fiscal que dirigió la investigación, Eliana Travers, confirmó la incautación de una camioneta donde se transportaba la droga y destacó la tarea de investigación aérea y terrestre realizada por el personal policial. Mucha vigilancia, no solo en Colonia. Vigilancias que implicaron ir hasta Montevideo, atrás de eso que justamente me pregunta, vigilancias terrestres y aéreas. Y sí, básicamente el transporte se hacía en vehículos automotores. Entre 2020 y 2021, la justicia de Colonia ha condenado a más de 150 personas por narcotráfico. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.